Aquí vamos a tomar un poco de panela, agua de caña. Aquí se produce la panela o el piloncillo. Piloncillo, así le dicen allá en México. Aquí ya está la panela moldeada con el melado de la caña. Se producen lo que son platanos de melado, son como dulces. Y después de que pasó de la caña, pasó al cazo, el cazo al molde. El molde ya salen así, los empacan para que quede esta manera la panela ya empacada con zacate. Y cada par de panela le llaman panca. Plátano de melado. Un plátano que fue puesto dentro del cazo de agua de caña. Sale así dulce. Aquí llevamos el fusil, por si se atraviesa un venado, un jabalí o un puma. Aquí hay pavas, no como guajolotes, pero gigantes. Aquí estamos en un arroyo de la comunidad de Otacitlán de Morelos. ¿Cómo se llama este arroyo, Teo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jehupecurun. Jehupecurun. Jehu es... Jehu es arroyo. Arroyo de sangre. Ajá, es como de sangre. Arroyo de sangre. Ajá, es como de sangre. Arroyo de sangre. Oh, ya. Jehupecurun. Arroyo de sangre. Pero ahí está la cascada. Y allá adelante hay una cascada. Aquí estamos en un lugar que llaman Llano del Durazno. Y estos árboles se llaman Likidambar. Está impresionante. Aquí vemos muchas orquídeas. Cromelias. Orquídeas, cromelias y sobralias. Sobralias. Aquí estamos en la piedra del águila. Aquí anteriormente había una piedra que fue dinamitada por el pueblo vecino. Para poder invadir el territorio. Vean aquí el orito. Y atrás del cerro está el pueblo de Otapitlán de Morelos. Aquí en medio de la montaña encontramos unas paredes. Al parecer, fueron los vestigios de alguna construcción que hubo aquí en medio de la montaña. No sé si un rancho para sacar madera o extraer algún otro tipo de recurso natural. Vamos subiendo hacia un cerro que se le llaman Cerro del Sacrificio. Ya que se cuenta que en tiempos remotos, en esta zona, sacrificaban animales a sus dioses apotecas. La Biblia en Zapoteco. Tiene 50 años este libro. Wow. ¿Dónde lo conseguiste? Me van a bajar una flor. Es muy olorosa. ¿Cómo se llama esa flor? Yolotokic. Íbamos caminando por una lista. Vuelvo a la cumbre del Sacrificio. Mucha vegetación de encino, es una zona muy húmeda, mucha hoja seca, entonces está divertida esta ruta de montaña. Hoy estamos aquí en el cerro de Yatoni, donde colinda el pueblo de Otatiplán, con el pueblo de Yatoni. Aquí vemos el pueblo de Santiago de la Lopa, y a la derecha vemos la comunidad de Otatiplán de Morelos. Hasta allá, San Juan Yatoni, y hasta allá al fondo está San Juan Yae. ¡Wow! Otatiplán de Morelos. Y aquí vemos un fruto, que se llama Rahuas. Un poco ácido, se come. ¡Mmm! Está riquísimo. Está bueno. Rahuas. Aquí vemos otra clase de fruto, montaña. ¿Este cómo se llama? Rahuas. Pero dicen que está menos ácido. Es más dulce. Y es más dulce, vamos a probarlo. Sabe como a breva. Aquí tenemos estos frutos, se llama Rahuas, en zapoteco. Ya estamos terminando la aventura. Y aquí, esta es una hoja de Rimbua. Tiene un aroma increíble, es como entre cítrico, dulce, herbáceo. Si hubiera un perfume de esto, sí me lo compraría. Aquí vamos a tomar cebache. Ahora en el trapiche, en vez de usar todos los yuntas, usan abuelos. Este es el caso donde ponen a hervir el jugo de caña, para poder hacer melado y la panela. Aquí vemos las cañas, de las cuales la exprimen, para sacar jugo de caña, y de ahí sacar la panela o piloncillo. Y de este lado vemos cafetales. Estamos aquí en la comunidad de los Están de Morelos. Estamos aquí en el centro del pueblo. El tecuano. Aquí está padre. Aquí venimos del cero de allá arriba. Terminamos este recorrido. Y ahora vamos a darnos un baño, porque solemos a Chiba. Y ahora vamos a baking. Hasta luego.